Conoce estos increíbles precios que te está ofreciendo esta variedad de tiendas en variedad de productos y excelentes ofertas Llévate esta increíble oferta que te está ofreciendo la tienda de Soriana, así es, te está vendiendo dos jabones de la marca Ariel en su presentación de 10 litros Es una oferta ya que su precio original era de 193 pesos, pero baja a 159 pesos con 90 centavos, un excelente ahorro de prácticamente 63 pesos Pero aparte está en una excelente promoción donde el segundo te lo estás llevando a un 70% de descuento Compras uno en 159 pesos y pagas el otro con un 70% de descuento, por lo que estarías pagando 206 pesos por 20 litros 206 pesos, cada litro te vendría saliendo en 10 pesos, esto se traduce a una muy muy buena oferta, es una excelente opción Que te está ofreciendo la tienda de Soriana También Soriana te está ofreciendo esta excelente opción de estas salchichas, estas salchichas de la marca Chimex En su presentación de 400 gramos, estas salchichas solamente te están costando 22 pesos, un pequeño ahorro de 4 pesos Ya que su precio original era de 26 pesos, una muy buena oferta También te está poniendo lo que es este papel higiénico, así es, de la marca Petalo Te lo está poniendo en tan solo 64 pesos con 90 centavos Y de ahí nos vamos a lo que es la tienda de Chedraui, en la cual te está vendiendo lo que es esta pequeña cacerola Así es, esta cacerola con unas medidas de 24 centímetros de la marca Tefal Y tiene un precio de 579 pesos, por lo que podemos ver, precio 01 nos está indicando que está en su último proceso de liquidación Y también de ahí nos vamos nuevamente a Soriana, donde te está vendiendo esta caja de leches, así es, de leches de la marca Lala Te estás llevando lo que son, al parecer, 6 litros de leches por tan solo 89 pesos con 90 centavos Es un excelente descuento ya que su precio original era de 147 pesos, sí, una muy buena oferta Y de ahí nos vamos a lo que es la tienda de Bodegorrera, en la cual te está vendiendo este muñeco Buslayer En su segundo proceso de liquidación, solamente te está costando 452 pesos, sí, una muy buena oferta Oívate este otro, es igual un muñeco de Buslayer, pero con más accesorios, digamos, un poquito de mejor calidad Y está en un precio de 624 pesos, de igual forma, en su segundo proceso de liquidación Sí, otra excelente oferta que te está ofreciendo la tienda de Aurera Dime qué es lo que opinas de las ofertas de estas tiendas, tanto de Soriana como de Aurera y de Chedraui Consideras que son buenos precios, crees que valen la pena Recuerda que la última palabra, ya sabes, la tienes tú Espero y el video te haya servido Por último, me ayudarías bastante si me puedes regalar un like Te puedes suscribir y puedes activar la campanita de esta manera YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas Tal vez esta información le pueda servir, gracias ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas ¡Me!